Buenas tardes de Dios educando En esta oportunidad vamos a trabajar la multiplicación de números reales aplicando los números decimales Me piden que multiplique 568,2 por 35,65 Muy bien, voy a comenzar a multiplicar 5 por 2, 10, coloco el 0 y llevo 1 5 por 8, 40 y 1, 41, llevo 4 5 por 6, 30 y 4, 34, llevo 3 y 5 por 5, 25 y 3 que llevaba 28 Pasemos al 6, entonces como me corre una columna también me debo correr acá para colocar los números 6 por 2, 2 se llevó 1 6 por 8, 48 y 1 que llevaba 49, van 4 6 por 10, 36 y 4, 40, van 4 6 por 5, 34, 34 Pasemos al 5 Ah bueno, como ya lo habría hecho acá, se repite Entonces sería 28, 410 28, 410, corriendo en una columna Pasemos al 3 3 por 2, 6 también corriendo en una columna Como no llegué a 10, no llevo nada 3 por 8, 24 Coloco el 4 y llevo 2 3 por 6, 18 y 2, 20 Llevo 2, coloco el 0, llevo 2 Y 3 por 5, 15 y 2, 17 Sumo, 0 acá, 3 acá, 13 acá Llevo 1, entonces 9, 1, 10 y 16, 16 Colóquense, llevo 1, 3, 7, 11, 4, 15 Llevo 1, 4 y 8, 12 Llevo 1, 3, 10 Llevo 1, 1 y 1, 2 ¿Cuántas veces corro la coma? Como cifras Ah ya, después aquí la coma Una de acá y dos de acá Como dijo la compañera, 3 Entonces lo corro Cuando me comienzo desde la derecha 1, 2, 3 Ahí coloco la coma ¿Cuánto me dio el resultado de esa multiplicación? 20,256,33 El 0 no me salió nunca ¿Me dice entender mis queridos educandos? ¡Sí, mi querido profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!